ISPOL, inversiones fallidas. En nuestra primera entrega sobre las inversiones inmobiliarias de ISPOL, te contamos del fracaso de extra urbanización. Santa Cruz, que pese a tener un nombre celestial, por ahora no deja de ser un fracaso. No es el único caso. Existen otros en los que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional habría pagado muy por encima del precio real. Tenemos el otro caso que es el de Anchamasa, donde se pagaron 14 millones de dólares por un terreno en el sur de Quito. Esto está todavía en investigación previa. Ahí está siendo uno de los procesados una persona que ya está procesada en el caso de las Torres, que es el señor Álvaro de Guzmán. En 2020, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió a la Fiscalía que investigue el portafolio de inversiones de ISPOL por supuestos ilícitos en compra de terrenos. La semana pasada, el directorio de ISPOL resolvió poner en conocimiento de la Fiscalía algunas de estas irregularidades para que podamos avanzar en la investigación. Entre otras cosas, la compra de terrenos hasta por cuatro o cinco veces el valor catastral. Otra inversión es la hacienda Anchamasa, ubicada en Uyumbichu, al suroriente de Quito. Son 26 hectáreas en las que solo pasean algunos caballos. La justificación para esta compra en 2015 fue la construcción de 368 viviendas, pero la única casa que prevalece en los linderos es esta. La Fiscalía investiga un posible sobreprecio. En el tema de Ambienza, se adquirió un terreno que se pagó 17 millones de dólares cuando el avalú catastral era de 1.700.000 dólares. En su momento, la dirección general de ISPOL presentó la denuncia, pero la Fiscalía archivó esa investigación. Ojalá exista la disposición de la Fiscal General para que se reabra esa investigación. La carrera por recuperar estos recursos pasa por procesos judiciales y de comercialización por el actual directorio. El monto supera los 60 millones de dólares solo en proyectos relacionados al sector inmobiliario. Sí, se presentaron algunas inversiones con compañías inmobiliarias. Una de ellas, recuerdo que es Giovannini Moretti, en la cual ya estamos en el proceso de coactiva. Ahí fue la figura de este fideicomiso que se constituyeron en préstamos disfrazados de inversiones. Se constituía un fideicomiso y al poco tiempo el ISPOL ingresaba recursos a ese fideicomiso. Se realizaba una supuesta cesión de derechos fiduciarios. El problema es que los respaldos y las garantías de muchos de estos fideicomisos no cubrían el monto de la inversión. Buscamos una entrevista con las exministras María Paula Romo, quien contestó que se compromete a dar declaraciones cuando la justicia dicte sentencia en los casos denunciados, mientras que Alexandra Vela hasta el momento no ha dado ninguna contestación. Sin embargo, mientras la justicia investiga, González tiene algo muy claro. Aquí la cosa es bien clara. Para nosotros, que no sabemos, que no estamos especializados en el desarrollo de proyectos urbanísticos, nos vendieron el hueso y la carne se quedaron con ellos. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.